Buenos días muchachos, nos encontramos aquí en el centro de Monterrey a espaldas de la catedral totalmente en vivo aquí con todo el pronóstico del tiempo por supuesto con todos los detalles para que esté bien abrigado así como estoy yo con mis guantes todo porque estamos alrededor registrando temperaturas de 2 y 3 grados esta mañana pero la sensación térmica que bárbaro, va por debajo de los 2 grados siguen registrándose algo de chubascos ligeros pero esto hace que la temperatura se sienta todavía menor a lo que se registra en la temperatura actual así es que abríguense muy bien, si no tienen que salir de casa y va a ser home office, quédense en casita resguardado bien abrigadito y si va a salir por favor abríguense para evitar alguna enfermedad así es que por lo pronto vámonos con todos los detalles para que pueda ir planeando el día de hoy y los siguientes días porque nos esperan fríos gélidos, así es que precaución vientos de hasta 3 o 14 kilómetros por hora registrándose actualmente la humedad en un 80% de la presión atmosférica marcándose elevada en 1029 milibares y bueno la lluvia sigue constante y sigue estándose los chubascos que van a permanecer durante gran parte del día con un 80% así es que el día de hoy esperamos condiciones que se eleven hasta los 10 u 11 grados como máxima pero a partir de ahí comenzará el descenso en el termómetro nuevamente y por la noche estaremos registrando entre 5 y 6 grados de cualquier manera no se confíe, les vuelvo a recordar que esta temperatura pues se registra en el termómetro pero lo que sentimos nosotros es mucho menor a 5 o 6 grados, es que sigue estando muy frío y obviamente sin el solecito que bueno se mantiene ahorita mayormente nublado, va a ser la constante como le estaba mencionando para los siguientes días, mañana sábado, esperamos que la temperatura siga estando en un dígito 4 grados todavía registrándose y la máxima elevándose hasta los 13 domingo, lunes y martes seguiremos con estas condiciones sin embargo comienza a incrementar un poquito el valor máximo a partir del lunes el domingo tenemos 12 grados, nuevamente la lluvia cabe recalcar que para mañana sábado esperamos que las condiciones de cielo comiencen a despejarse un poco sin embargo para el domingo nuevamente regresa el pronóstico de lluvia entre un 40 y un 50% nuevamente chubascos aislados que se van a estar presentando lunes y martes comienza el incremento en el termómetro pero muy ligero mínimas todavía se mantienen en un dígito 8 y 9 grados y máximas en 21 y 23 le adelanto un poquito para la próxima semana porque estamos en el frente frío número 23 es el que está causando que las temperaturas hayan disminuido tanto nuevamente los frentes fríos duraban entre 2 y 3 días pero ahorita están teniendo una mayor duración así es que esta va a ser la constante para la próxima semana nuevamente mínimas entre 6 y 8 grados y máximas de entre 17 y 20 que ya están incrementándose un poquito pero nuevamente regresan las condiciones de lluvia y se van a mantener días, algunos días con chubascos y otros días a medios nublados así es que abríganse muy bien yo estoy aquí la verdad estoy muy calentita porque traigo si supieran cuántas capas de ropa traigo pero eso hace que esté aquí muy a gusto dándoles el clima aquí afuera pero abríguense muy bien por favor cuídense mucho y no se olviden de las mascotas por favor que ellos también sufren mucho frío adultos mayores niños por favor que ustedes abríguense muy bien cuídense mucho y por lo pronto muchachos pues desde aquí estamos desde el centro de monterrey miren 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 miren